Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacantarme contigo, papi Pa' dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacantarme contigo, papi Pa' dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, 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 papi Ay, mami Dime, qué es lo que pasa Bebe, te bo' a mi casa Yo te v era así, nada Dime, qué es lo que pasa Yo quiero que suévete de mí contigo, papa Y perderé control contigo, papa Dime, dime, yo te digo, papi Ay, mami, ay, mami Dime, qué es lo que pasa Bebe, te v一个 mi casa Yo te v era así, nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desatarme contigo, papi Voy a dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desatarme contigo, papi Voy a dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi 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 Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Puedo dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Déjate que va a mi casa Yo te he impresionado Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Puedo dar el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi